Hola chicos y chicas, aquí estamos en un video más para el canal, les vamos a jugar Course Party, episodio número 2 Porque quiero y porque puedo y porque se me antoja, ¿Este no era el botón? ¿Este no era el botón? A la primera como siempre, el episodio anterior esto no sonaba tan alto Sigue sonando alto Vale, ¿Ya se reguló el sonido? Sí, vale El episodio anterior hicimos una invocación a Satan muy probablemente y terminamos en un colegio indio Donde hay... cosas El episodio anterior fue un desmadre Y iniciamos por el bad ending, obviamente, porque este juego es un bad ending completo Y me han prometido fiesta Pero he visto más cuerpo que fiesta, esto no me convence Aquí hay mucho cuerpo, poca fiesta A ver, no veo nada que me destaque, así que creo que no hay nada que ver Esto es una puerta, pero... Pero nada ¡Zapatitos! Estos zapatitos Sé que estamos en un colegio de primaria Claro, porque entras a un colegio de primaria y lo primero que es, es un montón de... Es un montón de zapatos tirados por todas partes Yo... Yo... yo fui una primaria distinta Sí Seguro que yo y los demás tienen mucha hambre Ah, es verdad, lo había olvidado Esta noche tu padre trabaja hasta tarde Solo esta noche De... de resta... de... de resto se... Vive eternamente atado a la cama Sí, dar de comer a tantas bocas no sale barato, precisamente Deberíamos comprar un televisor He hilado... Ahí he hilado un montón de cosas Espero que la hayáis pillado la mayoría Porque ahí he hilado cosas Ahí... ese chiste tuvo capas Papá se parte de los cuernos trabajando Papá se pone los cuernos... le pone los cuernos a mamá Papá se parte de los cuernos trabajando para darnos de comer Y yo hago de mamá de casa Sí, tus hermanos... sí, tus hermanos siguen siendo niños Necesitan que alguien esté con ellos Eres increíble, Seiko Estudiante de instituto y nada más que tomo y lomo Por suerte nada malo nos ocurrirá No sé cómo tomarme eso, la verdad Tengo que volver... tengo que volver con ellos Estoy igual seguro, Naomi Tomás que te está esperando Volveremos, estoy segura Sea como sea, vamos a salir de aquí Y no tendremos un montón de secuelas de este juego Claro que sí ¿Puedo reinvestigar zapatos? No El resto de zapatos no me dice nada importante Puerta principal La pesada puerta está cerrada Calicanto Parece que no se puede O no quiere abrir Tiene voluntad propia y decide ¡No! Te digo que no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Caridad? Nada, no se abre No se ha movido ni un centímetro Creo que no vamos a poder forzarla ¡Jope! Tan cerca y a la vez tan lejos Pues habrá que buscar otra salida Sí Vale ¡Zapatos! ¿Conocéis la salida? Venga Esto es course party o choose party Perdón No ha habido suerte del primer piso Pero a lo mejor en el segundo hay una salida de emergencia O algo así ¿Por qué no subimos? Sí, puede Era lo que iba Oh, podemos saltar por este abismo ¡Woo! Había más abismo No me lo pensé mucho Sorry ¿Esto no es investigable? Yo creo que podría salir por ahí Tal vez caerá en el infinito Pero de salir podría salir Recuperemos la tabla ¿Puedo recuperar la tabla? La tabla prende el borde por unos centímetros ¿Quieres recogerla? Pensé que no puedo volver a cruzar No, ya no es utilizable Ha quedado inútil ¡Has obtenido una tabla! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? ¿Fiesta de tablas? Perdón Vale, aquí es donde salimos al comienzo Aquí tenemos que colocar otra vez Por aquí el hueco es menor Podríamos cruzarlo de un salto Pero es demasiado arriesgado ¿Colocar la tabla? Sí Se acuesta Naomi Has colocado la tabla Estoy viendo que el dibujo no es tan tabla No es tan tabla ¡Oh no! Este bloque no me deja leer el cartel Que tampoco está muy legible Que digamos La escalera está atestada Esa ya no puedo pasar ¿Cuántas sillas habrá? La parte que no vemos Eso es Naomi Esa es la escalera Eso es el suelo Por favor espera Se me ralentizó el juego No se ralentizó la grabación Se ralentizó el juego Para cargar eso ¿Qué? Mi 3DS mágica Que puede jugar cross party en español Está ralentizado ¿Cómo es posible? ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo Seiko? Eso me suena como No ¿Has sido tú? ¿Has sentido una presencia? ¡Sillas! ¿Y share party? Yo quiero encontrarme una fiesta Y ya está A mí me prometieron fiesta Yo quiero fiesta Hemos hecho separación molecular ¿Qué pasa Naomi? Mira Son huesos Huesos de la persona A ver ¿Cuál es el de no? ¿Es este botón? ¿Es este botón? Aquí está Es que me lo tapa Modo censura Aquí está Yo veo un cuerpo En general Perfecto Perfecto Ah Pero ¿Por qué? ¿Qué hace que un cadáver? ¿Y por qué no es un niño? ¿No está hora de primaria? Espera Voy a acercarme más Si no me muerde Es que estamos bien A lo mejor No son de verdad Los estantes están Repletos de lea De insectos muertos Perfectamente ordenados Vale Si están perfectamente ordenados No harían dar tanto miedo Los estantes están llenos De pelos negros Y largos Vale Estamos ignorando La tarea Que se nos encomendó No quieren inspeccionar Un cadáver No señor Colegio heavily host A todos los profesores Y estudiantes Moridos No sé qué decía La letra ¿Puedo intuirlo? No Voy a ver si era Alguna clase En vez de De letras japonesas A ver si eran Alguna especie De jeroglífico Descifrable Pero no Le toca el cuello Si está muerto Así que son Los huesos de alguien Por lo menos míos No son Vosotras dos Que empiece la fiesta Puch 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 Soy las nuevas víctimas ¿No es así? Un fantasma ¿Es lo que más te asusta De todo lo que hemos pasado Hasta ahora? Me asusta más el hecho Que probablemente Hay indios muertos aquí ¿Quién eres? Yo soy tú Y tú eres yo ¿Quién es más tonto De los dos? Mira que encontré Mi voluntad Me encerraron Igual que a vosotras ¿Encerraron? ¿Del verbo encerrar? ¿Aquí? ¿Dónde es aquí exactamente? ¿Sabéis algo de este lugar? ¿Sabéis? ¡Sois varios! Todos tus huesos Pueden contarme Una historia distinta ¿Sabéis algo de este lugar? Estáis en un neto Multidimensional Maldito A lo casual Planos de existencia Montonados Creados por poderosos Espíritus Vengativos ¿Por qué no existen Los espíritus Normalitos En esa clase de juegos? ¿Cómo me estás diciendo? Un espacio cerrado O mejor dicho Espacios cerrados Capas sobre capas Somos las víctimas Desafortunadas De un secuestro Ineludible Guau Tu voz era muy relajante Antes de morir ¿No? Sí, por supuesto Espacios cerrados Exacto Y parece que no habéis venido solas Detecto a otras personas ¿Qué? ¿Eso significa que los demás Están aquí? Oh, que muchas personas Vieron el El La El ¿Cómo se llama esto? El hechizo Que usa Yumi Y lo hicieron Está en la página popular De internet En Facebook Pero con V Estarán bien Bueno, pues si lo sientes Que están Al menos Sentibles O sea, que nuestros amigos ¿También no están aquí? Desconozco el número exacto Pero creo que son Desconozco el número exacto Pero creo que son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Te voy a contar Todo lo que siente Pero han traído a otras personas Estos espacios Al mismo tiempo que a vosotras No hay duda de que están En este colegio ¡Ay, Dios! ¡Qué notición! Naomi, están aquí No estamos solas Vamos a morir Pero como equipo Para papá Papá Seguro que Mochida Está aquí también Aquí ya está Mucho mejor Vamos a ir a rescatar Ese culito Sin embargo Creo que ya no tiene ¡No! Nos podéis reunir Con ellos No hay duda de que Están en este colegio Pero su espacio Y el nuestro No son el mismo Tendráis que pasar Por la escalera Con sillas ¡No! Si queréis ver A vuestros amigos Debéis entrar En su espacio O traerlos a este Aún así No es posible Escapar de aquí Romper muros No ¡Qué pereza! Pero al menos Podréis morir juntas Vaya Tú eres el alma De la fiesta ¿No? De la Corse Party Ay Dios mío Entonces No hay ninguna salida De hecho Conozcas Espíritus Vengativos ¿Quiénes son? ¿Y por qué No se hacen esto? No lo sé Yo no me pasé El juego No conozco Sus motivos Ni una forma De escapar De este infierno No Esto es Heavenly Roast Lo que sí sé Es que nada sé Y eso me hace Más listo Que los que saben Lo que no saben ¿Qué? No lo sé Llevo mucho tiempo Aquí solo ¡Acompáñadme! Si es que Lo que sí sé Es que Si os Se esforzáis Podréis pasar Vuestros últimos días Juntas Este es un destino Encomiable Dos cabezas Piensan más que una Trabajad juntas Y tendréis Más posibilidades Y oportunidades Intentad Encontrar una salida Sea como sea No acabéis Como nosotros ¡Ah! Sí que sí Eran varios ¡Ahí hay alguien! No ¡Hello! ¿Cómo entras? Sabía que Esta niña es como Los mosquitos Puerta que se deja abierta Entra Hipsofacto Es que no se puede dejar Una puerta abierta Es abrir una puerta Y entra Niña ¿Cómo te decimos? ¿Testigo de Jehová? No me corre No quiero hablar Con los testigos de Jehová Hay que salir de aquí Ya Va Vale Ah yo quería ir Por la puerta de arriba Por la que entró Por la que entró La niña mosca Sé Sé quién es No me he terminado Ese juego Pero Sé quién es la niña Es lo suficientemente Identificativo Para toda la saga De course party También Sé quién es Y ahora me hace gracia Pensar que Ahora me hace gracia Creer que era testiga De Jehová ¿Estás bien seco? Sí Sí Pero ¿Qué demonios ha sido eso? ¿El fantasma De una niña? Y encima Brillaba Era shiny Nunca he creído en fantasmas Pero ¿Seré yo real? ¿Esto está pasando de verdad? Era un fantasma Fantasma De verdad Es la primera vez Que veo algo así El juego a veces se muere No sé qué está pasando hoy Tú también lo has visto ¿No? Sí Hemos hablado con él Es que Yo no entiendo nada Excepto que Solo sé Lo que no sé Y no sé lo que La gente Ya he estado mucho tiempo Con ese espíritu Excepto que No será nada fácil Salir de aquí Nos gusta o no Estamos atrapadas No pasa nada Vamos Vamos que la cabeza Bien alta O algo así Se me ha tapado un oído Por alguna razón ¿Por aquí había montado? Vale, sí Oh Oh, oh Hola Si mueras aquí Experimentarás el dolor Que sientes En el momento de la muerte Por toda la eternidad Olvídate del cielo No habrá paraíso Ni nirvana El vocalista El vocalista murió hace mucho tiempo Únicamente dolor eterno ¿Por qué tuve que morir así? Has obtenido llave desconocida Sentiremos el dolor de la muerte Para siempre 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 No le demos muchas vueltas Vale Nos negamos a mover las sillas Están pegadas al suelo Están pegadas al suelo Están pegadas al suelo Tijeras persiguiendo a otras cuatro figuras más pequeñas Ah Vamos a guardar el segundo archivo de guarda ¿Cuántos archivos te guardo? ¿Tengo cinco nada más? Ok ¿Esto qué es? Prohibido corre por los pasillos Con tijeras Los alumnos que incumplan esta norma Recibirán un castigo ejemplar Por cierto Ya tengo botón de correr Aquí está una puerta Habla 3A La puerta está cerrada Parece que la llave desconocida Encaja en la cerradura Has abierto la puerta No ¿Qué pasa? No lo sé Es como si Si se me hubiera parado El corazón al girar la llave Esta habitación me da mala espina Claro Es porque a veces Se me está reidentizando el juego Y se me queda cero fotogramas Por segundo Por alguna razón Confía en mí Todo va a ir bien O sea Somos los protagonistas O sea La puerta estaba cerrada ¿Sabes qué significa? Un botín Es una puerta cerrada Siempre hay un tesoro escondido A la espera de ser encontrado Y si nos espera un cadáver Nos lo robaremos ¿No oyes cómo te llama? Ah No Entra Why not Eh Más huesos Huesitos Te vas a dejar hasta los huesos Perdón Hay muy poca luz Al otro lado de la ventana A lo lejos parece que hay un tenso bosque Es imposible saber Que hay tras la arbolea Más bosque Primero Exploramos el huesitos Una vela Está apagada Huesitos o papel Huesitos Venga Que ya hemos visto un hueso antes Y era súper amigable Encima Otro cadáver Creo que ya sucumbí ante la locura Pero ¿Puedes oírnos? En el suelo hay un mensaje escrito minuciosamente con las uñas Vaya uñas se traía el hombre No le haces el periódico por lo que más quieras Vámonos de esta bola En serio Algo No me gusta Vale Pero No sé Ahora tengo curiosidad con lo del periódico Y si le echamos un vistazo Igual da muy guardo hace poco Oh Perdón Justo cuando dejé hablar Yo Seiko estaba callada Pues se me tiene que hacer un periódico Heavenly Post Noticia de última hora Los secuestros en serie acaban con un asesinato En el buen nombre del colegio Heavenly Host Ha acabado El buen nombre del colegio Heavenly Host Ha acabado cubierto de sangre Al descubrirse horribles detalles sobre la ola de desapariciones Claro Los direct Eh Pasa algo Y los afectados no son los Los alumnos Ni los padres de los alumnos Que fueron los secuestrados Ni nadie de los involucrados Es el colegio Es en plan Ellos Ellos El colegio en plan de Siento todo ese dolor Denme donaciones Para No sentir este dolor Entonces los padres lloran de verdad Es como De forma de una comparativa muy rara Es como cuando un equipo de fútbol gana Y los Y el equipo de fútbol Tiene un derecho a A festejar De forma súper alegre Y ir a tomar No creo que los futbolistas no pueden tomar nada Ir a tomar mucha agua Agua no carbonatada De De forma profesional Y lo celebran Y está la gente súper loca Que también Que para celebrar El triunfo De su equipo de fútbol favorito Se vuelve imbécil Destruye cosas Por felicidad Y se Y intentan Intentan llevarse el mérito De los que jugaron En plan De si Nuestro equipo ganó En plan Tu hiciste nada A muchas penas Te sentaste Con tus huevos gordos A ver un partido ¿Por qué destruyes? Tengo muchos conflictos Con los fanáticos del fútbol ¿Por qué? En mi ciudad Ha habido muchos destrozos Por ese mismo motivo En plan de Yo también siento lo mismo Esa victoria tuya De lo que tú hiciste Allí Es mío Y entonces aquí En plan de Esa tristeza tuya De lo que les pasó a ustedes También es mía Ténganme pesar a mí también Listo Después de esta Corta reflexión Podemos seguir jugando El juego de terror El mes pasado Varios niños desaparecieron En la ciudad Y las autoridades No tardaron en investigar Un posible caso de secuestro Los investigadores Han localizado El paradero de los niños Y su descubrimiento Es peor de lo que Se podía esperar Los cuerpos De los desaparecidos Se descubrieron Hicieron una Course Party Los cuerpos De los desaparecidos Se descubrieron En el edificio Del Heavenly Host El 18 de septiembre De 1973 Sobre las 7 de la tarde Las autoridades Revelaron Que junto a ellos Se encontraban A un profesor Vivo Pero catatónico Con unas tijeras Ensangrentadas Todos los cadáveres Tenían la lengua Cortada Y les arrancó Mutilaciones tan horribles De escribir La página está rota Y no se ve la otra mitad Del artículo Que horror Creo que ya había oído Creo que ya había oído Eso antes Yo no Pero no es tan raro Si pasó tantos años Antes de que naciéramos Y encima Este juego Ha sido porteado Muchas veces No sé que años Este siquiera Creo que Creo que Este juego Se desarrolla Canónicamente En 2008 Si, si no estoy mal Tiene 16 años La mayoría de personajes Así que Debería ser Si hacemos Cuenta regresiva 1998 Deberían ser La mayoría de personajes Del año Que se publicó El juego ¿No? No Course Parade De 1996 Creo Pam Ya no hay puerta Es como si la puerta Estuviera pintada En la pared No se abre Cada vez Otro mensaje En el suelo Hay un mensaje Escrito Minuciosamente Con las uñas Vale Ahora que hago Vela Una vela Está apagada Tengo algo Para encenderla No Es imposible Que me haya quedado Atascado ¿Cierto? A ver Eh 1809 Encargado Yoshizawa Asusa Déjame salir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Pero pa 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 Poca luz Es imposible Que tenga la arboleda Si vuelvo a leer El periódico Heavenly Post Eh No saldréis De esta habitación A ver Yeah No saldréis De esta habitación Estoy subviéndote La locura ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? El juego se baja A 0 FPS A cada rato ¿Qué está pasando hoy? Hoy Hoy en específico ¿Qué está pasando? No saldréis De esta habitación A ver La coca Se interactuó Alegra Esto Es como si la puerta Estuviera No se abre Debería haber tenido La tabla Conmigo No Pero es que no puedo Llegar hasta allí A ver ¿Se entenderá esto Mágicamente? No hay salida ¿Qué hacemos ahora? Eso digo yo ¿Qué dices? Nada, olvídalo Deja llorar, dime algo A ver, nada de momento Esto sigue sin Hacer nada, es que la veo la sospechosa A ver Pues ha sido más fácil de lo que pensaba Eh, la vela no me la puedo llevar ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Pero ha funcionado, he salido Ay, Madre, menos Esto me ha dado Espera, ay, no No, no está ¿El qué? Mi trozo del Mi trozo del muñeco de papel de Ayumi ¿El del hechizo? Lo metí en el tarjetero Mierda Yo me lo metí en el bolsillo Se me habrá caído por ahí Por eso, por eso Te digo siempre que guardes bien las cosas Para no perderlas Ay, qué penita Quiero volver a entrar Pero a la vez No Admítelo Odias a tus amigos Tarde o temprano Acabaréis matándoos ¿Por qué da por hecho eso? Vale Por allí puedo entrar a algo Con la tabla Y por aquí voy hacia Hacia esto ¡Ah! Dios, Dios mío ¿Qué rechazo ha sido eso? ¡Ah! Es horrible Es como si hubieran lanzado a alguien Desde el otro lado del pasillo A super velocidad Y se hubiera desparramado Huele muy fuerte Lo siento ¿Estás bien, Naomi? Sí Estoy bien Vamos Salgamos de aquí Vale Vale ¿Qué hay más por aquí? A ver Eso Tiene que ser puerta Para entregar a algún sitio Esa es otra tabla En solo hay una tabla suelta Quiero coserla así Sostenido tabla Ah Vale Aquí también hay algo Laboratorio Parece como si la puesta Estudia esculpida en la pared No hay manera de abrirla Ok Tengo que poner más atención Colocar la tabla Y ahora sí Con la que se coloca ahí En mitad Creo que alguien nos persigue A ver Esto es Baños Chicos a la izquierda Chicas al final del pasillo El odor Ammoníaco Es insoportable ¿Vas a irme a un susto aquí? ¡Cierra la maldita esa puerta! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Los fantasmas me han? Pues O ha sido de verdad Toda una alucinación En los ojos de datos Prefiero Vale Ya no existe Ya cago El susto de que le hayamos abierto La puerta Le hizo irse rápido Y desde el grifo Hasta el final Pero no sale una gota de agua ¿De aquí cómo lo giró? De aquí obviamente No iba a salir nada El cubo Errumbroso Está lleno de carne Infestada de larvas ¿Todo será igual? Está cerrado El largo mecho de pelo negro Cubre el desagüe Y la hoz Está lleno de agua sucia Sí Chicas Ni una gota de agua Cuando giras el grifo Se produce un desagradable sonido mecánico Pero no sale agua Ok Vale El cubo Errumbroso Está lleno de carne Ah vale Soy la misma Leel Eh Naomi Llevas encima esa medicina para el culete Y ya sabes El potingue ese ¿Qué? ¿Otra vez? Sí Desde que llegamos Tengo el culo más seco Que la mojama Llevo tiempo sin mojar A ver Tengo crema antibacteriana Si eso te sirve Gracias Thank you Voy a untármela bien en el culete Era necesario Obviamente Because Japan Yuppie Es que no tienes vergüenza Vamos a ser sinceros Viendo Es obvio que Se fue a aplicarse eso En otra sala Porque sería inapropio mostrarlo Pero si estuviera en esa situación De forma realista Y sin Es una cámara de alguien Que no está en esa situación Observándolas Sería lo más natural Es aplicárselo directamente ahí Enfrente de Naomi Por si pasa algo Viendo que solo están ellas dos Y es falda Es fácil de volver a colocarse todo Es que no tienes vergüenza Seiko Come here ¿Está en el carro? Seiko Ah Ah, nada Solo comprobaras Y seguidas aquí Vale, pues Me imagino que tengo que hacer algo Mientras ella Ella no está No Lea La not De la Víctima Hasta el final Alguna letra están borradas Es muy difícil saber Cuáles las frases Exacto No lea las notas De las víctimas Hasta el final Una última vez Y me Oh, Naomi Naomi Digo, Seiko No debería molestarle Mientras está ocupada Pero que tanto demora ¿La crema para el culete Era vaselina ¿O qué? ¡Hermano! ¿Esa era Yuka? Pero no Tengo que Irme A Seiko A Seiko No le gusta nada Estar sola Vale ¿Y qué más Tengo que hacer Mientras El baño de chicos ¿Hay algo? ¿Por qué el baño de chicos Tiene menos cabina? Es que cagan En el En el urinal Seiko ¿Ya? ¿Seiko? Nada Solo compro Si seguidas aquí Aquí estoy Gracias por la crema Naomi Ponla ahí Le empezaba A subir la falda Ah Sin problema Ah, espera ¿Esa puerta Estaba abierta? Ah Jolaría que la puerta Estaba cerrada Sí Pues yo he entrado Sin problema ¿Por qué ha decidido Entrar en ese Específico? Bueno Lo dejaré pasar Por esta vez Tenemos problemas Más importantes Acabo de oír La voz de Yuka Creo que venía Del piso de abajo ¿En serio? Vamos a comprobarlo Vale Vale Lo que hemos hecho De momento En el episodio De hoy Eh Ha sido Evitar un final malo Así que Vamos bien Ya se viene A cuento ¿De qué? Naomi ¿Estás bien? ¿Por qué poco? Mi pierna Gracias por echarme Una mano Tranquila Menos mal Que no te has caído Hasta abajo Y mucho mejor Que no tuvieras Un paraguas Parece que te has hecho Un esquince de tobillo Bastante gordo Tenemos que encontrar Un lugar para que descanses Sí Tienes razón Venga Pállate mi hombro Gracias Te debo una Seco Nae ¿De qué? Si aún no hemos podido Encontrar una salida Dudo que la encontremos Además No creo que el tobillo Me aguante mucho más Pero seguimos caminando A una velocidad normal Vale Supongo que Que no necesito La madera Para nada más Voy a Voy a guardar Por si acaso Espero un momento Me acaba de dar Una mala noticia Pero Bueno Es algo Que no puedo controlar Yo Así que Espero que Saiga bien Vale Aquí puedo guardar Uy Me ha 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 Vale Y vamos Vamos a buscar A Yuka Que ya está Por aquí abajo Y hay unas puertas Que no hemos Investigado Esta ya se abre Vale Ay Dios Creo que Lo he Pisado En serio Espera Tengo Pañuelos Intenta Limpiarte Estos Estos son tripas De persona El Pisa La parte De mi cuerpo Que Fuera Eso Como si Hubiera metido Una caca De perro Fresca Por favor Por favor ¿Qué? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Lo siento Supongo que Que ya se ha Limpiado El destino Que te aguardas Es realmente cruel Puede que quieras Registrar tu avance En otra granura cuando un destino se escribe cuando un destino se escribe no es posible volver atrás uno de los pilares básicos de la supervivencia es arriesgarse y abrir nuevas sendas por las que avanzar vale estas supongas son notas que dijo que no lea todas a saber cuáles son todas me ha salido un mensaje de fortnite pero no tengo fortnite tengo es la epic store y no me importa fortnite la enfermería la puerta esta cerrada que le pasa a este juego hoy en el suelo y unas hojas de papel arrugadas parece que se le cayeron a la víctima en el momento de su muerte los cuatro nobles mosqueteos nos reunimos hoy en la sala en la salida principal coito la acción de follar estoy en el aula 5a todos están bien yusufa ven con nosotros azúcar estos son los de la lista de nombres esparcidos por el suelo y hacen los restos de los restos descoloridos de un estudiante hay un agujero en el techo sobre el cadáver del que cuelgan trozos de ropa y huesos deslocados parece que cayó desde el segundo piso mirando más de cerca ves una tarjeta de identificación en lo que queda el uniforme nombre obtenido hay que mf ahora sí de lista de nombres no acá en mí hay varios colegios que han quedado aquí aquí había femenina 66 kazuha mikami el pecho abierto con instrumentos afilados edad 16 vale continuamos les dije que iría con ellos entonces porque me han dejado atrás duele duele muchísimo era verdad que aquí han traído muchísima gente pero nosotras el de aquí seguro nada que ver me encanta porque por este estilo de juego estoy muy asustado al moverme me salga un combate aleatorio pero es que este juego no tiene combates estoy paranoia no sé por qué hay algo aquí hola fantasma si quieres salir de aquí termina el juego jajajaja debes prestar atención a los mensajes que dejaron las víctimas que murieron muchos planos en sus pensamientos e incluso mensajes costumos en los trozos de papel que cubren estos muros duele duele muchísimo ok que hay por investigar por aquí hay una puerta hay dos puertas que son de la misma sala y es que yo buscó en este lugar parece para avanzar porque es muy amplio quiere por aquí por probar porque está cerrada me duele la cabeza sin porción portable no puedo más no puedo más no puedo más cuando encontré a posee el cuerpo de suja bien a sombra negra pero no se lo dije a nadie y ahora los ha matado a todos lo siento muchísimo de verdad lo siento una gruesa capa de sangre de seca tapa la parte inferior del texto haciéndolo ilegible hay restos óseos esparcidos por el suelo por el tamaño parecen de una preadolescente azulado hay una tarjeta de identificación muy casual la tarjeta de identificación lista de nombres también del colegio este sí el nombre obtenido acá había femenina 66 clase t2 coito fuji juara acá hay una femenina 66 clase t2 coito fue llevar el cráneo sabreo con objeto contundente edad 15 ok me gustó me gustaría que fuera más detallado y a la vez no sótano la puerta está cerrada de calicanto no creo que pueda abrirla no va a entrar bajo ningún concepto director takamine yanugi jori yo creo que aquí están y suponiendo es que aquí están los cadáveres de los niños en el mundo real como si la puerta a la 4a creo es como si la puerta estuviera pegada a la pared no se mueve ni un centímetro ahora sí podemos avanzar por aquí para avanzar que dice avanzar es relativo podemos continuar algo brilla allí y no puedo cruzar por aquí yo quiero yo quiero eso que brilla porque porque brilla de la mano del esqueleto que hay una nota arrugada coito eres idiota si no crees si no crees con todo el corazón no nos salvarán creía que éramos amigas has muerto siendo su amiga estás en una fiesta en una course party como lo como va la fiesta amiga los restos los restos mortales de una niña con un gran agujero en la cabeza reposan sobre la silla un rápido registro revela una identificación ok si era amiga de coito así que azucacato acá yo esperaba que me saliera el cg que había aquí el cráneo se abrió con un objeto contundente entre azucacato vale tampoco es muy interesante lo de la lista de nombres no os voy a mentir a ver hay un puzzle que no estoy pillando a ver a ver pista para el puzzle los pensamientos de otra persona resuenan en tu cabeza ah si no cuidas de ella esa luz se te escapará fíjate bien en su ubicación encuentre el sitio exacto donde estuvo y examina lo fondo oh vale cuando tengamos por un lado salta al otro y si una se queda aquí era era por aquí no? pues vamos a ver si al salir esperen voy a ver exactamente donde esta aquí en estas tablas a ver en el eje en el eje hueco perfectamente cubiculado y el eje de trozo de madera suelto por dos en una sola casilla debería de poder ser capaz de encontrar donde estaba es aquí donde vemos esa cosa brillante brillante? creo que si vale vale y ahora en la otra estaba eh justo en la esquina ok el fantasmita tenía como es que decirme sorry te ignoré vamos ya casi si ya esta Naomi si ya esta Naomi lo tengo en serio bien hecho parece que era esto has obtenido llave de la enfermería oh vale aquí tengo que guardar otra vez porque puedo sacar otro final malo creo que creo que ha agregado un nuevo final malo para el capítulo 1 en la versión de 3DS pero no se como es ahora a ver lo importante del trabajo en equipo jejeje menú de equipo hacemos vale adios disfruta la fiesta la course party aquí aquí mucho cuerpo poca fiesta eh con con sergería la puerta está pegada a la pared como un adorno no se abre en su interior hoy es un sonido errático como la estática de una televisión ok vale en el suelo hay un esqueleto medio decolorado por desgracia no lleva una tarjeta de identificación viendo el uniforme empapado de sangre y la longitud de los pocos cabellos que quedan en la cabeza se deduce que era una alumna hay una carta escrita a mano en el suelo hermana me muero me han cortado los tendones y no paro de sangrar por favor no te rindas quiero que tu vivas por las dos voy a apuntar todo lo que he aprendido hasta ahora espero que esta información te ayude a sobrevivir ok vamos 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 vale volvemos que entonces podemos ir ya al laboratorio algo más no no recuerdo haber visto otro punto de guarda ojo aquí están los zapatitos vale 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 a ver si me hago un mapa mental del sitio sería buena idea vale está la enfermería has utilizado la llave de la enfermería has abierto la puerta primero que ir a guardar porque no sé si hay punto de guardado ahí dentro puedo abrir con la misma llave aquí vale no mmm no recuerdo que arriba hubiera 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 chico pointo ya después revisaré cuáles son los que me sirven y cuáles no y antes de ir a hacer eso quiero ver vuelve a entrar aquí hay restos mortales por todo el suelo te das un registro gráfico y encuentro una identificación de estudiante vale pista de nombres anoté este instituto secundaria misato chineichi atrapado en una clase muerta de hambre ok ok y nosotros porque si nos liberamos la vela sigue apagando no no saldreis de vuestra habitacion no podreis escapar nunca nunca mira como no es capaz no puedes escapar de aquí sorry perdón Vale, ahora sí Voy a explorar La enfermería Enfermería Ah, pues sí había Vela aquí, prefiero guardar aquí Voy a usar el mismo punto de guardado Porque no hice mucho nada Es un calentado muy antiguo Está lleno de ceniza, no creo que pueda encenderse En el suelo hay una caja de cerillas ¿Quieres cogerlas? Sí A suelo hay una caja de cerillas En una estante hay unas tijeras cuiertas de sangre El armario está lleno de medicamentos Puestos en fila Lávate las manos con agua y con jabón Hay un viejo diario sobre el escritorio O al menos lo parece, es como si estuviera Pegado a la superficie del escritorio No puedes cogerlo ni pasar las páginas ¿Puedes leer en qué página queda abierta? No Ah, ¿qué? Sobranme esa línea lámpara Pero parece que no funciona El interruptor no hace nada En la pared hay colgado un diagrama del cuerpo humano Fijándote bien, parece que alguien ha pintado los órganos con sangre de verdad Tenía mucho tiempo libre El grifo gira sin problema, pero no sale ni una gota de agua Ni me había dado cuenta de la sed que tengo El armario está lleno de medicamentos puestos en fila juntado con una botella de alcohol para las heridas ¿Para qué usarían todo esto? No sé, pero me esperaba que las camas estuvieran mucho más sucias Pues parece que están muy limpias Ya puedes descansar ese cuerpo serrano, Naomi Sí, creo que voy a descansar un rato Seiko es un meme andante ¿Te vas a poner a echar un ovillo en la esquina? Me gusta dormir en la esquina Me siento segura, supongo Aquí siento que si te dormes en la esquina Te aplastan más rápido que deberían Ajá, sé a lo que te refieres Me pasa lo mismo ¿Para qué habrá analgésicos o algo así? Para tu tobillo ¿Para tu tobillo? Ah, eh, he confundido las voces Naomi, tú quédate aquí Voy a echar un vistazo Por un momento invita a tu voz, ¿te gustó? Vale, muchas gracias No me den las gracias aún Si no he hecho nada Ay, con esto valdrá Improvisado en la tablilla y unas vendas De adiós es esguince A ver, quieta Gracias Me ha salvado Lista Vuelta con una momia, ¿qué tal? Mucho mejor Gracias, Eko De nada, mujer Sé cómo te sientes Yo también me he hecho esguinces ¿Cómo crees que sigo vivo hasta ahora? Aunque no estaría mal Que podrías ponerte un poco de hielo Y no podría decir que te abrazaría yo Porque tengo frío Porque estoy tocachonda Y estoy tocaliente Ah, no te preocupes ¿Qué? Ya has hecho mucho ¿Ya te has dormido? Bueno, es normal, supongo Me alegra que lo entiendas Estoy en el país de los sueños Wow, este es tu sueño ideal Mi sueño ideal Eres un bicho raro ¿Lo sabías? Esto no me cuelga con lo que vimos Con los muros Naomi está aquí El muro debería estar aquí Pero la cabeza debería estar aquí Para que sí que esté acostada aquí Y aquí haya espacios Ya que Naomi Ah, pero, pero, pero Claro, tienen que ver Tienen que ver colegiales en una En camas de hospital En un juego de Donde la gente muere Es necesario Si encontramos a Muchida ¿Qué te gustaría Que pasara entre vosotros? Ya sabes lo que dicen Cuando las personas Se enfrentan a una Situación extrema Surge el dulce Dulce amor ¿Por qué no te aromas de valor Y le confiaste Tus sentimientos? Necesito de la espeluznante Tus armas de mujer Te harán ganar El triple de puntos de monada Fijo Te juro que contigo Parece como si Siguieramos en el instituto Dándole el pico Como si nada Gracias por tu consejo Me lo pensaré Espero que la encontremos pronto Ajá Bueno, tú casi En lo que piensas Es que ojalá Él no hubiera acabado Envuelto en todo esto No, vi Quieres verlo Pero te tecomatizaría Saber que estás sano Y salvo en su casa En vez de estar pagando Por aquí, ¿verdad? Te tranquilizaría Te tecomatizaría En plan de ¿Qué hace yo? ¿Por qué estoy sufriendo Esto sola? Seguro que te sacas De tu instinto maternal Si quieres compleja Personaje desarrollado Guiño, guiño Puede que parezca tonta Pero ha dado un esclavo A Seiko no se le escapa una Desde que llegamos aquí He estado un poco Borde con ella Luego le pediré perdón Ah, ¿y eso qué fue? Perfecto ¿Y eso qué viene? Ah, lo siento Es que voy a ir ese culazo Y me pongo a hollar Pero ¡Seiko no horny! Qué rarito eres, hija ¡Hirmanito! Esa es la voz de Yuka Sí, la he oído Voy a ver Tú quédate aquí Y descansar, ¿vale? A volver en un 3 No me parece buena idea Debería ir yo también Insisto, no te preocupes Todo irá bien Tú no te levantes Tu no levantes Ese culito de la cama, ¿vale? Vale, pero A ver Te dejó el tobillo Maravillosamente Para que se te cubren No les aproveches Ah, vale Pues me quedo aquí Tengo algo enterrado en la uña ¿Pero por qué me cierra la puerta? Tengo el tobillo mucho mejor Seiko tiene unas manos de oro Señorita Yui Chicos Satoshi Satoshi Me pregunto ¿Qué estarán haciendo ahora? Llamada Llamada para ti Espero que ese no sea El único diálogo De Satoshi ¿A ti qué te pasa, Satoshi? Relájate Quítate de encima Esos son mis pechos Sé lo que estoy haciendo Esto es con motivo de causa Lo siento, lo siento No he visto Donde me agarraba El universo me dijo Agárrate lo que creas importante Ay Caballita Eh Nuestro momento Más tierno juntos El día que me agarró De los pechos Por miedo Tienes suerte De ser tan guapo Bueno Por suerte A cambio de Todo producto japonés Esto no terminó En cachetada Porque el juego es viejo Quiero 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 Verle ¿Por qué Nos ha tenido que pasar esto? ¿Eh? ¿Por qué la puerta no se abre? No ves ningún pestillo Ni nada Que mantenga la puerta cerrada ¿Qué? Pero si no está cerrada ¿Por qué no se abre? Niños Niños Futuro Futuro ¿Son Niños? Vamos Todos juntos De viaje Durante las vacaciones De verano ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué pares De este pitido? ¿Volver a acostarme Pronto? No El armario Está lleno De medicamentos Puesto en fila No están Tijeras Cubiertas De sangre El armario Está lleno De medicamentos Puestos Junto Una botella De alcohol Para las heridas ¿Para qué usarían Todo esto? Diagrama El cuerpo humano Incontables Hebras De pelo negro Cubren la puerta Impidiendo Mueverla Ni un centímetro ¿Hay alguien ahí? Es como Si estuviera Estuviera Escribiendo Con un boli En un papel Supondría Que es en este Sachiko ¿Has venido A buscarme? Ah, no ¿Pero qué? Tengo que salir De aquí A ver Voy Ponerme rápido El mouse En Inventario 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 Cerilla No caes cerilla No caes cerilla Suelta Encontrada Cerca de una estufa Todavía quedan bastantes Pues parece que no A ver Incontables Febras De pelo negro Cubren la puerta Impidiendo Moverla en centímetros Con la cerilla ¿No? Nada No puedo ¿Dónde ha salido Todo este pelo? Dios Ayúdame Usar unas sellas Para quemar el pelo Sí La llama es demasiado Pequeña Para que el pelo Echarle Ah Ay Dios La niebla negra Envuelve el cuerpo De Naomi Es indudable Que se trata De una fuerza maligna Si no hace algo Naomi Solo queda La espera De la muerte A ver A ver Encender la vela Encender la vela A ver Ah Ah Me ha Me ha Matado Suéltame No 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 La sombra negra Entra en el cuerpo De Naomi A través de su nariz Boca, orejas Y ojos Un poco tiempo Está completamente Envuelta en oscuridad Antes de perder El conocimiento Lo último Que vio Naomi Un rostro Fue la cara De una mujer Que no había visto jamás Le estaba dedicando Una sonrisa Espera el instante Vale pues Mi idea era sacar Todos los finales Malos en un solo video Pero Ya que Final Erróneo Igualmente Lo volveré a sacar Para Para el video De todos los finales Porque Porque puedo Vale Estamos de vuelta Estaba junto a motoyave Ah Botella de alcohol Vale Se me Lo había olvidado Vale Eh ¿Por qué la puerta no? Vale Esto lo habíamos visto Viajes de vacaciones De verano Vale Supongo que tengo que Incendiar la puerta Pero Buscándole alcohol Se me había olvidado Debería volver a guardar Aquí ya está el pelo Espero que esto No sea tan canchino Alexa quartz Qua rappers Êh Debería Die Debería 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 Veá Veá Debería 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 Es Pará Eso Só Se Y no hace nada, vale A ver, déjame No, no, ven, ven, jódete El armario está lleno de medicamentos, vale Ahora sí quieres coger la botella, alcohol Por eso no me acordaba de que estaba A ver, alcohol Que dejaste salir a huecos por donde Todo el lugar que paso Incontables hebras de pelo, cubren la puerta Vale Me pongo el pelo con alcohol, sí Carrociar alcohol toda la puerta No me enciendo la cerilla, tratando de quemar Incontables mechones de pelo No me acordaba de alcohol Y eso que el primer capítulo es el único que me he jugado Los mechones se chamuscan con Crepitar interesa Interesante, interesante, wow Au, se está quemando el pelo Leerá un donador insufrible Wow, huele muy feo La puerta de ella puede abrirse Voy a matarte Naomi Naomi, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Seiko Siento el escopicio Ay, que me muero No tienes que pedir disculpas, pobrecita No pasa nada Mejor te tengo que fuera, ¿eh? Ahora te pongas mejor ¿Quieres que te frote la espalda? Estoy bien Pero gracias ¿Has encontrado a Yuka? ¿Qué va? Creo que somos las únicas aquí dentro Las dos únicas personas vivas, al menos Sí, con ayudas Sí, con ayudas Aquí hay demasiado silencio ¿Y tú qué, Naomi? ¿Qué tal va la pierna? ¿Ya estás como una rosa? Mientras no estabas fue atacado por una aparición Negra y espeluznante ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿estás bien? Creo que sí Pero intentemos no volver a entrar en esa habitación Por nada del mundo Perfecto ¿Cómo me alegro de que estés bien? Buenas, será mejor que nos movamos ¿Puedes levantarte? Sí Sí Pero, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ver Ya nos hemos pateado este colegio Dejado de la mano Dejado de la mano de Dios de arriba abajo Y las únicas personas con las que nos hemos cruzado están muertas Mierda, otra vez Si no, a ti le estamos perdidas Estoy muy cansada Estoy transportándome como una cría ¡Naomi! Ven aquí, no es para tanto Ya se nos ocurrirá algo La clase 2-4 nunca se da por vencida, ¿verdad? Somos invencibles Tengo una cita en la peluquería mañana a primera hora y no pienso faltar ¿Y qué me hiciste de ir por la tarde a arreglar las bicis? Suena bien, ¿eh? Si salimos de aquí con vida, claro Pobre Seiko, ¿qué estoy haciendo? Es que no puedo contenerme Naomi, ¿estás súper ultra... ¿Estás súper ultra cansada o qué? No eres la Naomi, ¿siempre? Vamos, arriba esos ánimos No hay nada que temer salvo al propio miedo ¿Pero por qué narices estás tan animada? ¿No paras de sonreír y reírte? ¿Sí? Dime, si no podemos volver a casa ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? ¿No lo has pensado? ¿Que ya se nos ocurrirá algo? Sabes muy bien que es una chorrada Por fin había caído a la presión Y mi alma no podía soportar más esta situación Creía que podía animar a Seiko hasta el final Pero en lugar de eso la estaba regañando y tratando mal En mi mente solo había dolor y tristeza Era como un bebé con un berrinche Llegaba sin ningún motivo y no podía parar Mi boca profería venenosas palabras Como si salían por un aspersor Solo podía quejarme y protestar y menospreciar Me estaba portando como una niñata mal creada En realidad solo estás desesperada Seguro que nuestras familias Están muy preocupadas por nosotros Nos buscarán y buscarán Pero no nos encontrarán jamás Será una cruz terrible para ellos ¡Ha dicho la frase! ¡Sorebashi gauyo! ¡Sorebashi gauyo! Te equivocas ¿En qué? ¿En qué será una cruz? Cuando se pierda un ser querido Lo atesoras en tus recuerdos Nunca es una carga ni una cruz ¿Quieres esforzarte al máximo para que Se sienta orgullosa de ti? Es lo único que quieres Es lo único que quieres ¿Pero qué me pasa? La madre de Seiko desapareció hace años Si lo sé Si lo sé ¿Por qué estoy haciendo pasar? La estoy haciendo pasar por esto Eso es lo que creo que siente alguien que pierde un ser querido Puede que sea el caso Tu caso Y el de tu familia Pero la gente normal no funciona así ¿Pero no lo hará? Lo siento Si nos separamos Así podríamos cubrir más terreno Y puede que encontremos una pista para salir de aquí ¿No te parece el plan más eficiente? Pero ¿Pero cómo puedes decirme eso? Tengo que disculparme Tengo tantas ganas como tú de volver a casa Con mi padre y yo y los demás Y evidentemente No quiero preocuparlos Esto es todo culpa mía Tengo que disculparme Pero Sobre todo No quiero que tú Muy concreto Me hables así Lo siento Seiko Seiko Lo siento Yo Yo también Pero No pasa nada Si crees que es mejor dividirnos Hagámoslo Yo iré por aquí Pero ¿Qué narices me pasa? Ni siquiera más Me ha salido decir Lo siento Pero la había oído Pero la había oído alto y claro Ella intentaba animarme por todos los medios Así que Hacía todo lo posible para hacerme sentirme Mejor Pero para mí En ese momento Seiko brillaba Brillaba tanto que dolía Y así En estos nexos de espacios cerrados Donde los humanos son separados Y encerrados Y asesinados Dos amigas que deberían dar gracias Por el simple hecho De estar atrapadas juntas En este despidado lugar Pronto acabaron divididas Ese triste acto de rebeldía contra Seiko Se convertiría en el mayor error de mi vida Ya que las consecuencias De esa acalorada discusión Fueron mucho más graves De lo que jamás hubiera podido imaginar Naomi ¡Nao-mi! ¡Nao-mi! ¡Para! Pero idiota Vale, ahora manejamos a Seiko Quería guardar Vale, esto ya lo hemos visto Les dije que iría con ellos Vale, esto ya Oh Mami no está Mami no está Por fin no encuentro a Mami ¿Qué testo me salte? No estoy sola, no me viene más Que tonterías a la cabeza Vale No me salte ningún diálogo Eso es bueno, siempre es bueno Me ha parecido que alguien me llamaba ¿Seguirá la voz? ¡No! Ha sido la primera vez La primera vez que me peleo con Naomi Vale, estamos muy cerca Acabar el capítulo Así que el capítulo de todos los finales Creo que será mejor hacerlo solo de finales malos Hasta que me desaparece Y con la sensación de terror que me acompañaba Desde que llegamos aquí Era cada vez más fuerte Era como si hubiera algo en mi cabeza Como si estuviera bajo la influencia De algo o alguien En esta locura Recorrí todo el edificio Desesperada En busca de Seiko No paraba de gritar su nombre Una y otra vez Por raro que parezca No recuerdo ni dónde fui Durante ese tiempo Me limitaba a correr sin pensar Ajena a lo que me rodeaba Cuando recobré la cordura Me encontraba en el pasillo del tercer piso Vale, igualmente no podía guardar Seiko, ¿dónde estás? Está el agua de Seiko Para llamar a Seiko Seiko, ¿dónde estás? Vamos Seiko No me dejes sola Seiko ¿Eres tú? A ver, primero Esto lo investigué Esto es el pequeño Otro que se papele Parece que se ha caído De la mano inerte Del cadáver Seguro que Dios Me salvará Hay una pila De huesos amontonados En cualquier manera En el suelo Tras acercarte un poco Ves que de un lado Sobresale una tarjeta De identificación Vale Lista de nombres Nombre obtenido 66 Sasha Sinome Pecho abierto Con instrumento afilado ¿Verdad? Ok El cubo Es rumbroso Está lleno de carne Infestada de largas La puerta está cerrada Por dentro ¿Hay alguien ahí? Aquí está Cinco ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No ¡No! Seiko Está viva Espera Voy a bajarte de ahí Vale Con el cubo El cubo Un brazo está lleno De carne Festa de larvas Puedo usar Puedo usar esto Apoyo Estoy respugnante Pero si puedo salvar A Seiko Vale Muchas larvas Han caído En las manos Y falta de Naomi Has obtenido Cubo Viejo ¿Cómo lo giró? ¿Cómo lo giró Para que le caiga Todo encima? Seiko Seiko Yo estoy aquí No me deja Caer el cubo Viejo Seiko Con los ojos En blanco Se balancea Hacia adelante Y atrás Todo rasgo De vida Ha abandonado Su rostro ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te has ahorcado? Todo este tiempo Estaba sonriendo O sea Es que Oculta Ycote A mi mala forma De salir Aquí ¿Aquí? ¿Por qué? Por favor No Me dejen Sola Y algo Seiko Quiero perderte, perdón Por lo que te he dicho Hace unas horas estaba riendo Estaba riéndome con mi mejor amiga en el instituto Y ahora estaba delante de mis narices Codigada de una soga sin vida ¿Cómo iba a aceptar algo así? No me creo que sea real Me niego a aceptarlo ¿Esto dónde está pasando? Esperen Continúan el capítulo 2 Salió una notificación justo en esto Continúan el capítulo 2 Continúan el capítulo 2 Capítulo 2 desbloqueado Capítulo extra 1 desbloqueado Así que bueno chicos y chicas Hasta aquí llega el episodio de hoy De Course Party El próximo episodio Haremos los finales malos del capítulo 1 Ya vimos uno aquí Pero me faltan dos Así que de una aprovecha Y vuelvo a grabar el que hicimos por accidente Espero que les haya gustado Este Ya Ya he pasado la parte que me sé Creí que iba a ser tres episodios Pero no han sido dos Bueno te voy a decir Porque va a ser el final malo Pero hay un final malo Que no me sé Que es exclusivo la versión de 3DS Así que Si les ha gustado el video Pueden dar like Pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados Por este episodio Finales malos Y después continuaremos Con el capítulo 2 Que el cual yo ya no sé nada Así que Sufriremos todos igual Pueden dar like Pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente invitados Recordemos a Seiko Muy bien Ahora está con los indios Ahora seiko está con los indios Compartiendo Tomando el té Recuerden que estoy traduciendo One Beat Heart al español Bajo el nombre One Beat Spanish Esto es una fan traducción Hecha por Jose King Creo que es Y por TraduSquare Los enlaces Espero Que estén en la descripción Ya sin nada Es que si nos vemos Hasta otra Chao Chao Bye